¡Excelente martes! Y es que nos hemos dado a la tarea de hacer algunos cambios porque, como ustedes pueden darse cuenta, los resultados que están apareciendo son muy raros. Y esto se debe a la nueva forma, bueno, es relativamente nueva porque ya se implementó hace algunos meses, tal vez dos más o menos, pero el hecho es que están dando resultados completamente distintos al no elegirse seis balotas directas, es decir, al mismo tiempo, sino ir eligiendo una por una. Y pues esto ha estado haciendo que los resultados salgan diferentes, salgan extraños, ¿no? Y si Pronósticos piensa que con esto, pues, no se puede hacer análisis, pues está equivocado porque sí. Sí hay herramientas que nos permiten hacer análisis incluso con esta nueva modalidad y es lo que estamos implementando en Melate Retro y también en Melate. De hecho, es por eso que no hubo video para Melate Retro, nos detenemos un poco para dar un paso hacia atrás y dar muchos pasos hacia adelante. Así que, pues una disculpa para todos aquellos que esperaban el video de Melate Retro, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en Melate porque, pues, está un poquito abandonado y, pues, ya está en el sorteo número 96, faltando cuatro para los 100. Así que para todos aquellos que gusten ir por esa bolsa de 200, sí, 220 millones de pesos, que no está nada despreciable, pues, mucha, mucha suerte, mucha suerte. Y, pues, vamos con el pronóstico, predicción del sorteo Melate Clásico 3597 que se va a llevar a cabo el día miércoles 8 de junio del 2022. Y es que tenemos ya lista nuestra tabla de números primos, noten ustedes cómo es interesante cómo en este último sorteo, pues, se concentran tres números con terminación cero. Que en el ámbito de Melate Clásico, pues, es bastante, bastante interesante, digámoslo así, porque rara vez, rara vez, se juntan, vamos, si rara vez se juntan dos con terminación cero, tres con terminación cero es, este, es muy peculiar. Pero, bueno, pues, esto es justamente a lo que me refiero con los nuevos procedimientos, las nuevas formas, pero no importa, porque también se puede hacer análisis y podemos acercarnos bastante. Así que, pues, como ustedes pueden notar en nuestra tabla de números primos, los últimos tres sorteos que aparecen son dos primos, cuatro compuestos. Y, pues, esto hace que nuestro contador siga de la siguiente manera. Vámonos desde el principio. Cero, seis, seis primos, cero compuestos, tiene cero apariciones, cero por ciento de probabilidades, ¿no? Es muy raro que apareciera. Cinco primos, cinco opuestos, cero apariciones de, pues, también cero, máximo una esperada, así está. Cuatro primos, dos compuestos con diez apariciones, aquí sí se rompió, pero en grande, de cinco esperadas, máximo seis esperadas, aquí sí, se voló la barda. Cuatro primos, dos compuestos. Tres primos, tres compuestos, diecisiete apariciones de diecinueve esperadas, estamos a dos, es muy probable que, pues, todavía pueda haber una corrección ahí que aparezca al menos una, una más con tres primos, tres compuestos. Dos primos, cuatro compuestos, el óptimo, con treinta apariciones de treinta y cuatro esperadas, máximo treinta y cinco, noten como a pesar de, de todo, pues, los números son bastante congruentes en este conteo de cien. Un primo, cinco compuestos, treinta y dos de treinta, lo supera ya por dos, ¿no? Pero bastante, bastante bien. Y cero primos, seis compuestos con siete apariciones de diez esperadas, también bastante, bastante cercano. Así que, checando nuestra tabla de números primos, ¿cuál es la recomendación? Noten ustedes cómo va este patroncito, este patroncito de, de aparición, en el que, pues, pareciera que la opción más viable, a pesar de, creo, ya haber superado su, sí, ya lo superó su, su probabilidad, podría ser tres primos, tres compuestos. No, no, no la ha superado, está en diecisiete de diecinueve. Es decir, checando esto, y ahorita lo van a ver en la tabla de números combinables, la combinación que pudiera tener más opciones es tres primos, tres compuestos. Obviamente, por su lapso de no aparición, de cuatro sorteos, le seguiría un primo cinco compuestos, que es la que creo que sí ya completó, sí, es la de la que hablábamos, sí. Treinta y dos apariciones de treinta. Entonces, podríamos decir que sí, la mejor opción a jugar en este próximo sorteo de Melate Clásico, tres primos, tres compuestos. Sin embargo, y ahorita lo van a ver, hablando de la estabilización, también pudiéramos tener una combinación con cero primo seis compuestos. No, no, no es cierto, disculpen, disculpen, disculpen ustedes, no, no es verdad. Cero primo seis compuestos, ay, es una posición muy difícil. Sí, sí pudiera ser por la cantidad de sorteos que no ha aparecido, es decir, también por su periodo de no aparición. Pero, ahorita que vean la tabla de números primos, se van a dar cuenta de que hay bastantes números primos, Entonces, es poco probable que de esos se aparezcan puros compuestos. Pero, ay, jole, no sé qué decirles. Tomen su decisión, sigan sus corazonadas. El periodo de no aparición es importante para determinar qué posibilidades hay de que aparezca cierta combinación. Tal vez, si tengan ahí una combinación guardada, así, muy remota, pero pues pueden tenerla, sí podrían llegar a tener una combinación con cero primo seis compuestos. Desde mi punto de vista, la mejor recomendación es tres primos tres compuestos, y un por si acaso, medio remoto, pero por si acaso, cero primos seis compuestos. Así que, dicho esto, ya saben que ustedes tienen, pues, el mejor criterio, y, pues, la mejor decisión es la que ustedes tomen. Nos vamos rápidamente con los números a evitar que noten cómo cambian de repente. De repente, teniendo muchos números, en posición cinco hay uno, en posición seis hay uno, en posición uno hay dos. Y es aquí donde nos damos cuenta cómo esta nueva dinámica, sí, sí está cambiando los datos. Pero, con la estabilización de datos, obviamente, sí podemos hacer análisis y considerando algunos otros factores que antes no estábamos considerando por la forma en cómo se hacía, pero que poco a poco se va estabilizando. Y es por eso que, de repente, pudiéramos llegar a tener tan poquitos aciertos, pero no se preocupen. Ahora sí que esto se va a estabilizar. Y, pues, dicho esto, decimos que en posición número uno, los números a evitar por cumplimiento de ley del tercio son 1 y 2. En posición 2, 23, 2, 35, 13, 11, 7, 6 y 18. En posición 3, 34, 36, 32, 29, 18 y 22. En posición 4, 31, 33, 42, 21, 22, 29 y 20. En posición 5, el 40. Y en posición número 6, únicamente el 50. Dicho esto, recuerden que estos números a evitar, pues, son solamente tentativos, son solamente una aportación, una probabilidad, un mapa, una guía para tener en cuenta, pues, números a evitar, números que en teoría no deberían estar apareciendo en cada una de estas posiciones por su cumplimiento de ley del tercio. Pero no significa que no vayan a salir. Recuerden ustedes que esto es una herramienta. No es la ley. La ley del tercio, bueno, tiene esas aplicaciones, pero aquí, 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 estos números no significa que no vayan a salir para nada. Sin embargo, casi siempre, en la mayoría de las veces, no salen. Así que resultan una guía muy, muy importante. Y dicho esto, pues, nos vamos rápidamente con nuestra tabla de números combinables, mis queridos meláticos y meláticas. Completamente actualizada. Y es aquí donde quiero que noten cómo, pues, la cantidad de números primos es importante. Decimos que en 56 números, pues, hay, me parece que 17 números primos. Tomando en cuenta el 1, ¿eh? Recuerden que en este canal se toma en cuenta el 1 y punto. Entonces, 17. Pues, aquí tenemos 3, 6, 9, 11. 11 números primos concentrados. Entonces, por eso les decía yo que jugar 0 primos, 6 compuestos, pues, era, híjole, un tiro a ciegas. Así que yo me iría más por 3 primos, 3 compuestos. Recuerden que los números primos están marcados con color verde. Y los números compuestos, pues, son los de fondo blanco. Y de aquí tendrán que determinar si juegan con 1, 2 o 3 primos. Y con 4, 5, 6 compuestos, si es que se van por la recomendación tradicional, por la recomendación ortodoxa de concentrar sus jugadas ganadoras en, pues, ya saben, el sector ganador. Y, pues, dicho esto, mis queridos meláticos y meláticas, hasta aquí el pronóstico-predicción del sorteo melate clásico. 35.97 que se va a llevar a cabo el día miércoles. Miércoles 8 de junio del 2022 en busca de esos 220 millones de pesos. Un saludo muy especial a mi amigo César Reyes, que nos escribe y nos sigue desde Toronto y que siempre espera muy ansioso el, pues, pronóstico de melate clásico. Así que ahí lo tienes, amigo César Reyes. Espero que te sirva en tu búsqueda por esos 220 millones de pesos. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales. Y, pues, si gustan formar parte de esta hermosa, cálida y maravillosa comunidad, pueden hacerlo y dejar su like y dejar su comentario. Ya somos más de 7.000 suscriptores y esto no se hubiera logrado si no es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo. Seguimos trabajando, seguimos en esa ruta de convertirnos en el mejor canal de predicción. Así que, pues, no se desanimen, no se desesperen. Seguimos, seguimos adelante. Por mi parte es todo. Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna. Y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de los sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y como siempre les digo... Hasta luego.